El 18 de mayo celebramos algo muy particular que es una batalla. Por lo tanto, un pueblo de paz, como es el pueblo oriental, el celebrar o el recordar una batalla tiene, además de la conmemoración, un compromiso con esa paz. No podemos olvidar que en toda batalla la lógica que se imprime es la lógica del amigo y el enemigo. Y yo creo que como pueblo tenemos presente y futuro muchas batallas para seguir llevando adelante. La lucha continúa. Y si tuviéramos que analizar cómo se aplica esa lógica ante los desafíos del presente y del futuro, acudimos como tantas veces al propio Artigas cuando decía no tengo otro enemigo que el que se opone a la pública felicidad. La pública felicidad no es y no debe ser la suma de las felicidades individuales o privadas o la suerte que cada uno de nosotros tengamos. No, implica políticas públicas e inversión pública para que aquellos que están más rezagados sigan siendo los más beneficiados o los más privilegiados. Creo que podemos seguir honrando aquel espíritu donde queda muy claro que tenemos muchas cosas que no distancian, tenemos muchas diferencias, pero hay objetivos que son los que tienen que ver con la pública felicidad y que no son muchos más que estos a los que no podemos darle más tiempo. Tenemos la oportunidad como país de seguir pensando y generando los ámbitos institucionales o políticos partidarios para que esa pública felicidad sea una realidad como ha sido otras veces.